Estamos aquí en el concierto de Tommy Torres en Orlando, 23 de febrero, voy a cantar con Tommy, estoy súper nerviosa, ya estoy nerviosa. No, 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 no. A veces voy tan ciega, no te dejo. A veces te desayas, a veces me ahogas, a veces soy yo quien me acerco, no te encuentro.